Cada semana acompañamos a los reclamos de los vecinos que por lo general están vinculados a los hechos de inseguridad. Piden mayor presencia policial, piden que se los escuchen y la forma en que lo manifiestan es en la calle, para hacer oídos, para que su reclamo llegue a las autoridades pertinentes, para que tomen cartas en el asunto. Este es el caso del barrio Luis Agote, que están cansados también de los hechos de delincuencia en esa zona. De todo tipo, hasta en un día, seis robos consecutivos. ¡Seguridad! 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 Vecinos de barrio Agote se juntaron para manifestarse y pedir por mayor seguridad en el barrio, en la esquina de Constitución y Urquiza. Denuncian que se sufrieron seis robos en un día y que la violencia en la zona es moneda corriente. Una vez más, los hechos de violencia han aumentado en el barrio. Ayer nada más, seis hechos registrados por la vecinal, dos de los cuales con mucha violencia. A una pareja que venía de viaje, seis y media de la tarde, acá a media cuadra, que bajaba los bolsos. Le han tirado cuatro tiros. O sea que hoy podríamos estar hablando de muertes, heridos, de gravedad. Un señor fue abordado también cuando iba caminando para trabajar. Le dieron un culatazo en la cabeza, terminó internado. Y bueno, cuatro hechos más muy graves de los cuales registramos nosotros, pero quizás hay más. Además de los últimos hechos, los vecinos reclaman obras en los barrios como la poda de árboles, mejoras en la iluminación y más patrullaje para permitirles a los vecinos recuperar la calle. Hicimos un petitorio tanto para la municipalidad como para provincia. A la municipalidad le exigimos todas tareas preventivas como son la poda, la escamonda, porque las calles están muy oscuras. Pedimos también que haya controles viales de autos y motos. Y a provincia pedimos policías, patrullaje, policías caminantes. Queremos que las alarmas que están acá, que estén conectadas al 9-11. Queremos cámaras de videovigilancia. Centro territorial de denuncia acá en el barrio, que no tenemos. Denuncian que los adolescentes de la zona viven asustados y con ataques de pánico. Los adultos mayores no pueden disfrutar más de las veredas y que han cambiado las costumbres para adaptarse al duro contexto que atraviesan. Queremos respuestas. Está bien que nos reciban, está buenísimo las mesas de diálogo, pero queremos empezar a ver hechos concretos. Queremos policía caminando. Queremos recuperar el espacio público que perdimos. Queremos ver de nuevo los abuelos sentados en la vereda, los chicos jugando. Los adolescentes están con ataques de pánico, no quieren salir luego de ser golpeados, violentados. Realmente ahí la situación es grave. Agradecen las reuniones y las instancias de encuentros que se han generado, pero exigen una respuesta que cambie la situación inmediatamente. Queremos decirle al ministro que no vamos a naturalizar la violencia. No vamos a entregar la vida ni el futuro de nuestros hijos en manos de la delincuencia. Estamos hartos de vivir así. Queremos nuestra libertad. Queremos caminar sin miedo. Gracias. Gracias.